Buenas tardes a todos y a todas. Sí, tal vez como decía Jorge, actualmente en el Congreso Nacional se encuentra el proceso de la modificación del Código Civil y Código Comercial, que también tiene que ver, estar en el estudio relacionado con esos aspectos, dimensiones que hay que tener en cuenta como instrumento de consolidación de cierta cultura o como instrumento de transformación de esa cultura. Lamentablemente, este proceso de modificación del Código está sufriendo bastantes críticas y muy ciertas, tanto en forma general como en cuestiones particulares. Hubo una cuestión que a mí llamó bastante la atención, de que en la ausencia de la falta de discusión democrática, incluso de discusión del tratamiento de este Código, en muchas organizaciones que luchan con el tema de salud, que luchan con el tema de salud a la vivienda, no tenían el reconocimiento de la importancia de lo que estaba discutiendo en el Congreso. Uno le hablaba de la modificación del Código Civil y no queda la rebaja de que es el instrumento legal, jurídico, que en cierta forma regula en la lucha de derechos, partes importantes y relevantes, que actualmente en todas las avances y discusiones jurídicas se quieren lograr, normativas en las ciudades, en las provincias, y un incremento enorme es la regulación de cómo está circulada la propiedad o incluso las relaciones contractuales en el Código Civil. Me gustaría empezar a identificar esta deficiencia en tratamiento del Código y luego concentrarme en las deficiencias particulares con respecto al tema de alquiler. Una de esas era esta identidad democrática que resaltaba. Al principio, cuando se empezó a tratar el Código, una de las primeras discusiones fue si iba a ser a la ley observada o no, si esta comisión bicameral que se creó en el Congreso iba a dar participación a otras organizaciones, si iba a ser un mayor debate público, al final se logró abrir ese debate público. Lo que se nota es, en particular con el tema de vivienda habitacional y en lo concreto de alquileres, es que la mayoría de las intervenciones no toca este tema, ¿no? Se nota una gran deficiencia, digamos, en la organización y en el conocimiento de que este Código regula cuestiones muy importantes con respecto al tema de alquileres y de acceso a la vivienda. Que también está muy relacionado con la falta de discusión. Yo me acuerdo que cuando se establecieron el tema de las audiencias públicas, cuando se decidió esta comisión bicameral abrirla a discusión, fueron dos semanas antes que decidieron y dos semanas antes se preparaban todas las audiencias públicas en el régimen nacional y una semana antes había que estar inscribiéndose a apretar a las exposiciones, ¿no? Que es lo que pide cierta forma de concientización de la implicancia del Código que, en cierta forma, ha tenido la función de su sanción alrededor del año 1860 de consolidar una distribución de riqueza y del flujo de... y de regularse de la forma del mercado. Algo que luego seguramente hablará el MAM es que generalmente fue de su origen a la Constitución Nacional con esta inscripción de que el Congreso no iba a regular las cuestiones de fondos, lo que era una gran división entre lo que es las cuestiones del mercado, ¿no? Bueno, por eso ha logrado la cuestión del mercado y todas las cuestiones están reguladas por el tema de las provincias y con esto es la introducción de una gran diferencia metodológica que tiene el Código actualmente. En esa situación, la doctora Tervalde de Caluchis manifestaba que este instituto nuevo, esta incorporación, iba a garantizar un mayor lujo del mercado, ¿no? Iba a estimular la economía y no... Veíamos una parte importante que era que nosotros advertimos, que era un instituto muy... que podía tener muchos avances con respecto a la regulación de villas o asentamientos, ¿no? Que permitía al Estado conservar sus tierras y por otra parte, lograr este derecho real, ¿no? Este derecho real, ¿no? Este derecho real, ¿no? Este derecho real, ¿no? A la persona que habita en las villas y de esa forma lograr un tipo de equilibrio y transición en la cultura del acceso a la propiedad y por otra parte evitar que el Estado pierda sus tierras. En la cuestión de agileres, la última ley que se ocupó de regalentar los derechos de los inclinos fue ahí en el 24, que es la ley 23.091. Y a partir de ayer, luego de casi 30 años, no se ha advertido la cuestión habitacional de los inclinos, ni se ha regulado sus derechos, ni se ha preocupado de ver todas las violaciones de derechos que exactamente se le aplicaron acá en los inquietos panelistas, ¿no? No se tiene en cuenta el tema de, por ejemplo, el precio escalonado, no se tiene en cuenta el tema de la garantía, no se tiene en cuenta la valorización de los inmuebles. Entonces, estos periodos que han pasado no se han tenido en cuenta por los sistematizadores del código que decidieron con respecto a todo lo que es regulación de la propiedad, tratar de conservar lo que se había regulado hace decenas de años, pero sí hicieron un avance con todo lo que tiene que ver con el tema de familia, con el tema de la regulación de derechos de los sólidos. que nosotros desde que me advertimos de que se envió, desde que se repitió el anteproyecto al Congreso, había una necesidad bastante de a qué sector y a qué tipo de ciudadanos el código estaba dirigido, ¿no? Se decidió regular aquellas cuestiones que no estaban normadas, pero que tenían que ver más con la realidad y con la vivencia de los sectores de altos ingresos, como, por ejemplo, barrios privados, cementerios privados, firmas compartidos, clubes de campo, pero no se abrindió ni se tomaron herramientas que tenían que ver más con la solución de los sectores populares, que también está relacionado con lo que Lorenzetti en su momento ponía como un paradigma en este proyecto, que era la constitucionalización del derecho privado, del derecho civil, y muestra la eficiencia, precisamente, en alquileres, ¿no? Lo que está en este proyecto es, se rescatan las cuestiones que habían tomado como mayor reconocimiento de derechos de la ley 23.091, ¿no? Como comentaba Jorge, el tema de que se mantiene el plazo mínimo de dos años, que no se puede llevar a una persona que solamente se extingue el contrato con una persona que no ha pagado sus cuotas o alquileres durante dos periodos, que no se puede exigir un pago mensual más, no se puede exigir más de un pago mensual como garantía. Todas esas cuestiones, este código las rescata, lo que nos hace es advertir que hay unos problemas más profundos, ¿no? Por ejemplo, deroga la ley 23.091, que es el gran cambio que se produce en el tema de alquileres, rescata estos pequeños artículos, estos pequeños derechos que se conquistaron luego de la dictadura, pero deroga toda la parte que tiene que ver con las cuestiones de regulación estatal o de promoción estatal del alquiler, ¿no? Había muchos capítulos que se relacionaban con degradaciones positivas de personas que construían viviendas para alquiler. Había un artículo importantísimo que era que autorizaba a las provincias a establecer encuentros a viviendas ociosas, a viviendas deshabitadas, que era hacer una discusión, ¿no? Si ese artículo no se recupera actualmente en el proyecto, la discusión si las provincias tienen esa facultad positiva, no, yo creo que sí, pero bueno, es una herramienta menos que uno tiene para discutir a nivel local. Bueno, en Congreso hay varios proyectos que tratan específicamente el tema de inquilinos, pero están totalmente paralizados en las comisiones hasta que no se resuelva la cuestión del Código Civil. En vez de hacer una discusión conjunta o ver la forma de incorporar estos proyectos, lo que se hace es pararlos, ver cómo se hace el Código Civil y luego a futuro discutirlos o seguir la suerte que ha seguido todos estos años que es estar totalmente parados en las comisiones. Y esto con un punto. Y por otra parte es que también cuando se llevara en forma radical esto de constitucionalizar el derecho privado, que el derecho privado generalmente se entiende como lo que regula la relación entre personas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con derechos sociales, culturales, cuestiones ambientales, sigue sin entrar en el Código Civil en este anteproyecto en las cuestiones entre personas. Por ejemplo, uno lo ve en la cuestión de alquileres, ¿no? Cuando ve las obligaciones que tiene el locador, en un momento se ve que el locador, o se dice, se impone, que el locador tiene que garantizar al momento de alquilar una habitación, una vivienda, que esa vivienda sea adecuada. Uno dice que es constantemente repito a la Plata Internacional incorporado en el derecho a una vivienda adecuada, pero resulta curioso que al momento de una persona que es un agente dentro del mercado inmobiliario, ¿no? Que es, en cierta forma, la parte privada que gestiona el acceso a la vivienda de un sector por fuera del Estado, no se le obliga el Código a que tenga que agilizar una vivienda adecuada. El Código precisamente dice que el locatario, la única obligación del locador es manifestar en el contrato las circunstancias reales en las que tenga el inmueble. Entonces, si el locador asume el contrato que el cual está demarcado, que no tenga servicio, no tenga, por ejemplo, de gas, o hay humedad, deficiencia de iluminación, todas estas cuestiones quedan absolutamente legitimadas y no se responsabiliza al locador de tener la responsabilidad de que si ya que decide otorgar su vivienda para satisfacer la derecha de vivienda de otra persona, tenga que otorgarla en forma adecuada. Algo que en la ciudad pasa bastante, ¿no? Hay pocos jueces que en Nueva Saropos consideran derecho social o derecho a la vivienda al momento de garantizar derechos y como decía Jorge, que en el desalojo es que únicamente el dueño civil incluso este nuevo interproyecto no sigue estableciendo que el lugar dedicado al desalojo en 10 días tiene que desalojar sin tener en cuenta la situación de los niños, la escolaridad, la posibilidad de la familia de acceder a una vivienda luego del desalojo incluso sin tener en cuenta la posibilidad de que el Estado quizás devuelve un plazo más para proporcionar una vivienda, ¿no? Quizás el Estado tenga la posibilidad de otorgar una vivienda, subsidios y que le pueda pedir después un plazo de letargo del desalojo. Lo que a mí me pidieron es ¿qué se puede hacer desde esta casa de la legislatura en materia de intervención en el mercado de alquiler? Claro, ¿qué podemos hacer? El artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional dice que el Código Civil lo legida que el Congreso Nacional no es la legislatura. O sea que todo lo que sean las relaciones contra el colegio de las partes es el Código Civil y parte de esa ficción terrible que dice que las dos partes son iguales. Bueno, no necesito explicar mucho de esto. Pero, ¿qué pasa con el Código Civil? El Código Civil es materia federal y como materia federal se considera restrictiva. O sea, todo lo que no está dicho ahí queda liberado a las autonomías locales. Artículo 121 de la Constitución Nacional. Todo lo que no está delegado, todo lo que no es estrictamente la relación contractual es materia local. Bien, ahí tenemos algo para empezar a trabajar. La E23-091 yo ahora ya lo dijo bastante claro tiene como dos partes la primera que son los beneficios de los inquilinos rompe con la con esta ficción de igual hay algunos beneficios para los inquilinos que ya lo dijo limitaciones en el precio que no te puedan pedir más de un depósito por cada año de alquiler la resolución anticipada todo lo que pero la segunda parte también lo dijo Fernando habla de instrumentos promocionales que casi no se aplicaron porque estábamos en el periodo adultral y solo se aplicaban las viviendas nuevas por lo cual tuvo poca perfecidad pero tuvo otro problema más habla de instrumentos promocionales materia federal o materia local provincial o federal y a partir del año 94 la reforma del 94 cuando la nación queda solo como un estado federal sin territorio ¿qué hacemos? ¿dónde aplicamos todas esas promociones? ¿son aplicables? bueno las exenciones eran al puesto de las ganancias pero la verdad que no mucho no sucedió por eso ahora si nos parece que hoy por hoy los estados locales pueden tomar todas esas promociones que se proponían sin disponer del puesto de las ganancias pero si sobre los impuestos propios esto sentándonos en el caso Aguimena y la valenciana del Tribunal Superior de la Justicia que dice todo lo que era federal y lo empieza a ejercer la ciudad termina siendo materia local o sea o sea que nos está dando una buena chance para meternos en este tema de instrumentos locales que se metan en el mercado de autores acá lo que especifico es hay un derecho constitucional de los tratados internacionales a la vivienda adecuada bueno ahí digo exactamente en qué convenciones se habla del derecho a la vivienda el pacto de San José de Costa Rica que también habla de la vivienda adecuada y esto es constitucional de nación y de ciudad claro lo bien han resaltado acá el compañero si los derechos constitucionales a la vivienda adecuada todo bien pero cuando voy al código civil después me echa por código civil qué problema qué podemos hacer con esto tengo un derecho a la propiedad privada en el código civil que garantiza la ganancia de la propiedad está garantizando la propiedad como bien bien comercial pero tengo unos derechos constitucionales que me garantizan a la vivienda como un bien de uso y acá qué derecho va a prosperar hay un conflicto de derechos no muy planteado pero hay un conflicto de derechos entre ese derecho a la propiedad ese artículo 17 y estos derechos del tratado internacional y si podemos volver a la primera filmina habla de eso vamos ahí todo lo hago revisé un montón para esta sobre todo para esta charla definiciones de alquileres de autores de derechos Alte y Abad y otros que no vamos a seguir destrozando pero el único que tomó en cuenta de que existe un conflicto una tensión entre dos derechos se ejerce y si el derecho no puede obligar al locador a exponer el capital a perdida porque violenta el artículo 17 de la Constitución Nacional pero tampoco se puede obligar al locatario con un límite que vulnera el consumo de su supervivencia es muy los tratados no les repito más allá de eso uno escuchaba recién a Natalia diciendo que el 40% y el 50% del ingreso familiar se va a alquiler dice está violentando el tratado internacional en esta situación claro pero todavía no llegamos a ser concretos y puntuales en este salto entre lo que dicen los tratados internacionales y un código siguiente que me desplaza en una orden de desarrollo si no cumplo que no logra cambiarme las relaciones contractuales así que ahora vamos a seguir pasando ahí no una antes acá está en este conflicto de derechos el pacto de San José Costa Rica es bastante ilustrativo porque dice reconoce como un derecho humano a la propiedad privada y dice toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes o sea la propiedad privada pero dice algo más la ley puede subordinar el uso al interés social o sea cuando el interés social está comprometido se corre por sobre el interés individual esto no es nada más ni nada menos que una definición práctica de la función social de la propiedad y esto es también reconocido en la constitución de la ciudad y en la constitución nacional bueno el segundo inciso habla de la necesidad de indemnización por expropiación y el tercero habla de que no hay posibilidad de usar ningún mecanismo de úsula ni siquiera al alquiler ¿qué pasa si el alquiler está tomando el 40 el 50% de los saberes como bien como comprobó espínicamente Natalia que está pasando bueno se podría plantear una usura pero todavía esto no logra saltar al código civil y no va a lograr saltar en el código civil que viene que como bien dijo Johnny en acá lo único que hacen es los beneficios que tenía algo ser que inquilinos por la ley la ley 23091 lo meten dentro del código civil y no hacen más nada ahora con todos estos derechos internacionales ¿qué podemos hacer de instrumentos de regulación local que afecta que van a afectar el derecho de propiedad y ahí una filmina más bueno lo primero es esto es asumir localmente esa segunda parte de la ley 23091 esa ley plantea una incorporación voluntaria a contratos de adhesión tipificados y los contratos de adhesión tipificados están interesantes porque el Estado no puede abargar cápsulas neonimas uno cuando firma un contrato alquiler firma seré culpable de todo y de lo que suceda también por la duda extiende el plazo mínimo a tres años se tienen que bancar el seguro bancario o el seguro de caución el seguro financiero seguro bancario hay que promoverlo no está prosperando uno va con un seguro bancario y que le dicen hay nada dos propiedades en capital y demostrame que una es pariente bueno así la verdad no sé quién va a poder y después beneficios tributarios que voy a volver a insistir sobre beneficios tributarios otra posibilidad de instrumentos para hacer son distritos de ahí se proporción ¿quién escribió o me lo corrigió el gobierno? no sé pero es distrito de promoción de alquileres residenciales el plano urbano ambiental declara que la zona residencial debe la zona central debe re silencializarse justo donde más se alquileres hay nos demostró Natalia y también donde hay varios proyectos de valorización de muebles que también habló Natalia pero así como hay distritos productivos en la ciudad de Buenos Aires que dan exenciones tributarias de 10 y 5 años sobre AVE y sobre ingresos brutos para si tenés una empresa audiovidual ahora viene uno por si tenés un centro logístico ahora si querés hacer una empresa artística del distrito de La Boca está muy de moda ofrecer a los productores capitalistas distritos productivos sino que el Estado no les cobra reciente de cobrar los tributos ah pero y a los alquileres no reciente nada bueno la exención ingresos visibles ingresos brutos ¿qué pasa con ingresos brutos? ingresos brutos el propietario no paga salvo que tenga más de dos unidades funcionales en la alquilera ahí tiene que pagar ingresos brutos ahora hay muchas propiedades vacantes esto puede combinarse con lo que decía el inmueble al alquiler ocioso está ocioso te cobre ingresos brutos ahora si vos lo pones en alquiler tenés más de dos y ponés muchos en alquiler no te cobra ingresos brutos no te cobra B hacer reintegro de sellos y de hechos de alineación y construcción por adquisiciones y construcciones que se alquilen rápidamente si yo alquilo rápido en un periodo rápido te reintegro el derecho a desellos y te reintegro el derecho es de alineación y construcción exenciones sobre bueno a ver no hay impuesto a partir de este año impuestos territoriales y está saliendo para que no empiezas y hacerlo por esos mismos periodos tan generosos que tienen con los distritos productivos 10 años hay otra forma de hacerlo que es que es no no darle la exención al propietario sino darle el reintegro al inquilino el inquilino paga el impuesto se presenta en afisco en el contrato de alquiler y exige el reintegro de la plata es una forma de garantizarse de garantizarse porque porque muy probablemente si yo doy la exención al propietario el propietario toma la exención pero no baja el precio entonces ¿qué pasa si yo le doy la exención al inquilino con un reintegro del impuesto? el régimen de educación turística este es otro tema que ya Rosario lo tiene regulado por ordenanza esto es una iniciativa que no es mía es idea de Natalia también en las conversaciones de la voluntad de política pública que yo le decía no Natalia es una porción muy chiquita del mercado y empecé a descubrir que fue utilizado hasta no hace muchos meses ahora tenemos un año y se puede cambiar lo que sea tiene la restricción de acceso al dólar o al atesoramiento esta pelea regular entre el gobierno de la ciudad y la nación ya me deja sin conceptos para usar si uso un concepto de uno me dicen casi si uso el del otro me dicen anticacho ya no sé qué hacer bueno pero más allá de este tema de cántica neutralidades o no neutralidades ¿qué pasó sobre el régimen turístico que muchos propietarios estaban en alquiler diciendo que era turístico porque no era turístico y cobraban dólares con seis meses periodos de renovación de seis meses esto estuvo dándose hoy por hoy ya se debe haber transformado en otras situaciones pero nos parece interesante aunque sabemos que el mercado es una proporción chica aún teniendo esta evasión aún no sucediendo esta evasión ahora también es cierto que necesita habilitación municipal registro habilitación municipal y tarifas populares también una firmina más un acto auténtico de promoción de alquileres Rosario tuvo varias iniciativas de esto hay algo vinculado con el banco de tierras del servicio de vivienda permanente de Rosario pero ellos solo lo aplican a su propio banco de tierras es sobre tierras propias se han movistado de posibles inquilinos sobre esos posibles inquilinos se les toma un seguro bancario y se les va dando alquileres beneficiosos en cuanto al precio y al tiempo de estimación superan los 3 y los 5 años eso ayuda al derecho de vivienda adecuada tener un derecho de vivienda adecuada cuando los 2 años te pueden echar me parece un poco inadecuado ya con 5 es una previsión mejor ahora también tiene el desalojo administrativo estamos hablando de dominios del inmueble del Estado el Estado es directo no pasa por la justicia ahora también se puede hacer lo mismo con adhesiones voluntarias de propietarios en los cuales el inquilino paga el ente y el ente siempre le paga al propietario porque se guarda una parte de ese alquiler para hacer un fondo de compensación para los inquilinos que lo pagan y el que se encarga del desalojo que es un desalojo privado va a ser el propio ente son modalidades en las cuales interviene el Estado hay que ver ahí hasta que punto se le dan a ver edificios a un otro desalojo o no esto es más de detalle recuperación de edificios esto es la aplicación de la ley Javier la ley Javier 3686 que habla esta ley básicamente es una excepcionalidad al código de edificación en la medida que uno invierta plata en el edificio viejo si uno remodela un edificio viejo puede excepcionarse en algunas pautas del código de edificación no en las que son de movilidad no en las que son de incendio y no tampoco en las que son de aire y luz pero eso te permite hacer algunas habitaciones con tamaños un poco más chicos o dividir esas casas grandes que tenían subsuelo los 50 centímetros debajo de la pinotea y después dos metros y medio hacer todo un entrepiso esta ley ya no te permite eso ahora no te lo permite sobre inmuebles catalogados morfológicos de modo cautelar y tampoco los que están afiancados en una PH bueno a nosotros nos parece que esto se podría hacer que si va a ser alquilado rápidamente se le pueda permitir que sea un mueble catalogado solo cautelar no estructural ni integral porque el cautelar lo que tiene es que solo protege la forma exterior con lo cual yo no le veo mucho sentido a evitar las modificaciones internas en la medida que lo mantenga y además probaban alquileres se puede comparar con el tema del ente se puede generar también que si lo hace extienda el plazo del del alquiler que no tenga que pedir depósito al inquilino que tenga que hacerlo con un seguro bancario o de caución en fin son definiciones a armar en la chica del proyecto de ley los instrumentos procesales tenemos la ley nosotros queremos la justicia nacional acá y queremos el código procesal civil y comercial acá porque por eso los desarrollos están en la justicia nacional y están con los códigos nacionales nos parece que si fuera un instrumento de la ciudad se podrían hacer varias de las medidas que Johnny ya dijo como la necesidad de inspección previa evitar el desarrollo cautelar que hay hoy hoy el desarrollo cautelar primero los que echan después se discute todo sin siquiera ejercer el derecho de defensa o sea parece que es bastante violatorio los derechos humanos la consideración de una medición previa aunque sea administrativa eso también se podría hacer si estuviera la ley que afieron pidiendo el traspaso de la justicia nacional la suspensión del desalojo mientras la garantía esté subrogada si el garante está pagando ¿por qué va a pagar el desalojado? ¿por qué? si no hay no hay un perjuicio no hay un daño y después otro caso la captación de renta urbana los convenios urbanísticos que tantas veces vienen acá a la ciudad aunque también puede ser eso se da en asociaciones públicos privadas el convenio urbanístico viene pidiendo generalmente un uso extra una mayor altura y el gobierno la da graciosamente como que es para el beneficio social bueno sí para el beneficio social pero queda de vivienda promocional sea para alquileres o para viviendas de dominio de dominio por lo que se llama viviendas populares que logren tener dominio ¿qué nos da? tenemos el proyecto de la extensión de la diagonal sur no voy a traer el detalle que no te toca que no te nos toca no voy a hablar de que va a haber un reparcelamiento y que tiene que redefinirse las líneas de frente interno con lo cual como todo eso está indefinido no podemos terminar de calcular cuál es la ganancia del expropiador privado o sea la verdad que nos podrían dar un proyecto de ley con más más definiciones que las que nos están mandando a esta casa pero superando todo eso sabemos que hay una renta urbana grandísima porque van a comprar inmuebles deteriorados de planta baja o un piso y van a extender 12 pisos para arriba o sea que la ganancia está sabemos que va a tener como ganancia una concesión subterránea de 20 años que si van a tener un costo que le entregan a la ciudad que es el pavimento y la acera o sea toda la ciudad le queda el pavimento y la acera está claro ¿no? ¿por qué no le puede quedar a la ciudad que varios de los lotes que se van a hacer sean para alquileres promocionales? lo mismo con el caso de Santa María y Ixa lo mismo con la necesidad de norma en un distrito que se está por armar en una península de la ciudad me parece como que hay mucho ahora vienen los terrenos ferroviarios otra oportunidad que la ciudad tiene de captación de plurvaría sobre todo porque los proyectos tienen que entregar el 65% de la tierra de la superficie a la ciudad pero no le entrega un punto de FOT que se dé el FOT sea que mora todo el 35% restante ¿por qué no en ese 65% no se puede hacer el sistema de ventas promocionales? bueno hasta acá creo que son las posibilidades que esta casa tendría de intervención en materia legislativa y además tomo también lo que dijo el compañero sobre el impuesto progresivo al inmueble ocioso y el subsidio a los alquileres que no lo tenía pero también me parece muy válido ese instrumento con el abogado no pues le quien lo tenía buen lo todo todo todo